Gracias, señora Presidenta. La iniciativa que presento y que ha tenido dictamen favorable en la Comisión de Salud tiene por objeto, respetando la diversidad cultural de nuestros pueblos originarios, sus cosmovisiones, sus tradiciones y sus saberes ancestrales, asegurar la concreción del derecho a la salud como derecho humano fundamental. Esto crea puentes que permiten así garantizarle las oportunidades de acceso al sistema de salud. Es un proyecto que encuentra su guía y se encastra en los derechos humanos y también en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional que tiene firmado nuestro país. Se promueve la identificación de miembros de una comunidad de pueblos originarios que acepten recibir la capacitación y la información necesaria para poder ser, en sus comunidades, articuladores de este diálogo intercultural en salud que permitirá garantizar derechos adecuando la comunicación, las prestaciones de servicio, las acciones de prevención y también el abordaje de los tratamientos que puedan requerir desde esa perspectiva. Los facilitadores interculturales tienen entre sus funciones promover la comunicación permanente con los y las pacientes y con los familiares propiciando así la concientización para adoptar medidas que sean necesarias tanto para la prevención como para la promoción y la recuperación de la salud y que además requieran compromiso y participación. Esto tiene una importancia fundamental también para aportar a lo que es la atención primaria de la salud, esta estrategia esencial de la salud pública que facilita el punto de contacto y es la puerta de entrada al sistema de salud. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución número 1 del 2020, titulada Pandemia y Derechos Humanos pone en valor en relación a un capítulo referido a los pueblos indígenas expresamente recomendando a los estados proporcionar información sobre la pandemia en su idioma tradicional estableciendo cuando sea posible facilitadores interculturales que le permitan comprender de manera clara las medidas adoptadas por el Estado y los efectos de la pandemia. Eso dice en uno de los puntos de recomendaciones, como bien decía, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En igual sentido, la resolución número 1 del 2021 de las vacunas contra el COVID en el marco de las obligaciones también, como bien hacía referencia a las obligaciones interamericanas de derechos humanos, recomienda a los estados que las campañas de información y de distribución de vacunas se puedan realizar en coordinación con la participación de los pueblos originarios, confirmando y reiterando de manera esta relevancia que adquiere la figura del facilitador intercultural. Nuestro país ya tiene trabajos realizados sobre este tema, pero entendemos que sentar esta propuesta en un marco normativo con jerarquía de ley expresa la importancia que le debemos dar al derecho a la salud y al respeto por la interculturalidad. Existen antecedentes en algunas jurisdicciones, como por ejemplo en la provincia de Salta, que ya cuenta con una ley provincial, y también en el caso de Jujuy, que hicimos durante mi gestión como ministro de Salud en la provincia, también hechos similares. Para terminar, las acciones de orientación, de información, de acompañamiento, de prevención y también las posibilidades de contar con el acceso a servicios de salud que sean oportunos y de calidad, sin duda incrementan notablemente las posibilidades de mejorar las condiciones sanitarias de la población. Por eso hablamos de salud y de derechos. Por todas estas razones, entendemos que es de suma importancia que se apruebe este proyecto de ley y les pido el acompañamiento para que eso sea realidad. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, Senador.